Cuando se trata de unir muchos esfuerzos para hacer felices a niños y niñas, la ayuda no se hace esperar. Es por eso que diariamente hay un grupo de personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que están en el centro de acopio desde hace muchos años. Desde hace muchos años tenemos estos aliados que nos dan una fortaleza impresionante. Para los reyes, la trae. Diariamente, durante el desarrollo del juguetón, el centro de acopio contó con el apoyo y presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Cada uno de estos elementos cambiaron por unos días las armas y los recorridos por la República Mexicana y la Ciudad de México para ser parte del juguetón. Desde muy temprano, las unidades arribaban a nuestro centro de acopio con los elementos. Ahí, todos ellos diariamente llevaban a cabo la selección de juguetes que llegaban a nuestras instalaciones, haciendo las bolsas de niño, niña, bebé y paquete juguetón. Sin importar la hora o lo pesado de la carga, cada tráiler, camión o camioneta que llegaban a nuestra carpa de nuestros diferentes aliados fueron descargados por estos elementos comprometidos con la causa. Seleccionaron, inflaron y empaquetaron cada pelota que llegó a las manos de nuestros pequeños en los diferentes rincones de nuestra República Mexicana el pasado 6 de enero. La entrega del paquete juguetón no hubiera sido posible sin el apoyo de ellos, donde cada artículo que lo conforma pasó por las manos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Su apoyo fue fundamental durante la carga de las unidades que partieron para las diferentes rutas que cubrieron la República Mexicana. Cada uno de estos elementos dejaron en claro que hoy son parte importante de nuestra campaña, refrendando de esta manera el compromiso con México y sus niños, haciendo una pausa en sus actividades cotidianas para lograr que millones de juguetes llegaran a todo el territorio nacional. Por eso, a todos ellos, mil gracias. Manuel Reyes, Juguetón. Vaya mi agradecimiento a mi general Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Mil gracias al almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de la Marina. Gracias a Omar García Garfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias. Todos los elementos, todos los elementos, se arrifaron con nosotros hasta el último momento para ser un éxito de este juguetón, edición 26. Mil gracias. Gracias por esa entrega, porque los niños mexicanos, hoy puedo decirle, están pagando con muchas, muchas, millones, millones y millones de sonrisas. Mil gracias por el apoyo. Es básico. Y ojalá que sigamos contando con él año con año. Gracias.